No te sientas aburrido por el tiempo que has luchado Ese tiempo que has luchado y el que sigue luchando Mi Jesús el Rey de Gloria te tendrá que dar tu pago Ese tiempo que has luchado y el que sigues luchando Mi Jesús el Rey de Gloria te tendrá que dar tu pago No pese en tristecerte en la obra del Señor No tendrás preocupación ni tendrás mala intención Mi Jesús el Rey de Gloria te dará consolación No tendrás preocupación ni tendrás mala intención Mi Jesús el Rey de Gloria te dará consolación Y su palabra dice hermanos porque Dios no es injusto Para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado a su nombre Habiendo asistido y asistiendo aún a los santos Qué días que van pasando y qué tiempos tan extraños Pero es que así debe ser para que sea cumplida La palabra del Maestro que no tarda su venida Mira qué señal le dejo cuando oigas el clarín Cuando la trompeta suene su sonido y hace el fin Prepárate y estar listo porque ya se oye el clarín Cuando la trompeta suene su sonido y hace el fin Prepárate y estar listo porque ya se oye el clarín Amén, hermano David Amén, gloria al Señor